Hola, hola a todos. Gracias por estar acá. Hoy es el sexto taller, el sexto taller de esta miniserie de talleres en los cuales hemos estado hablando de muchos temas del área digital. Gracias a todos los que han estado realmente en todas las sesiones, en todas las sesiones, a las demás personas que posiblemente no han estado. Definitivamente pues hay videos que se han ido subiendo, pero obviamente ustedes tienen como decimos la primicia, porque pues en los videos realmente uno no pone, están editados, entonces no hay preguntas, respuestas y solamente nos limitamos a poner cierto material. Así es que gracias por haber estado en estos seis días, seis fechas, seis seminarios distintos, todos referentes al e-commerce, comercio electrónico. Y bueno, gracias por estar acá. Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio. Este taller está siendo grabado, por si se dieron cuenta al inicio. Definitivamente pues lo tenemos grabado para posteriormente subirlo tanto en las redes del SBDC como en mis redes personales. Así es que vamos a empezar. Antes de eso, bueno, quiero darle las gracias al SBDC. El SBDC es una organización en la cual ustedes también pueden encontrar recursos para su negocio. La red regional del SBDC de LA se ofrece a la comunidad a través de Long Beach City College en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara y Ventura. Y hay ocho centros de asesoramiento del SBDC y el programa de centros SBDC es para los emprendedores latinos en el condado de Los Ángeles. Experiencia, como le he venido diciendo, tienen una amplia experiencia, un equipo de más de 100 asesores que hacen lo que es uno a uno el servicio para todo el tipo de persona que quiera emprender, que quiere comenzar el negocio, licencias, algún permiso para su negocio, redes sociales, mercadeo, contratar personal, préstamos, todo lo que es planes de negocio. Y bueno, muchas cosas buenísimas. Obviamente todo esto es a sin costo para ustedes y sería bueno que puedan aprovechar los recursos que tiene esta organización. Antes de proseguir, vamos a las reglas de todos los miércoles que hemos estado y de todos los seminarios o talleres que tenemos. Por favor, dejar los micrófonos en silencio hasta que se les dé la oportunidad de hablar o levantar la mano. Si en caso ustedes quieren hacer una pregunta y no quieren activar el micrófono por la misma regla, pueden hacerlo en el chat. Y obviamente yo voy a estar revisando lo que es el chat para hacer lo que es las respectivas respuestas. No interrumpir a algún compañero, algún colega ahí, a menos que haya un problema técnico también. Me pueden decir, mira, no te escuchamos, se te fue la señal o algo definitivamente me pueden decir. En esa parte sí. A breve con las preguntas porque pues hay más personas que pueden o quisieran posiblemente preguntar. Y también el tiempo es limitado, ¿verdad? Y bueno, obviamente la regla de oro de siempre, pues hay que respetar las opiniones de los demás. Pues eso nos lleva a lo que es un ambiente saludable. Este taller también se ha dado gracias a lo que es Match Los Ángeles. Es una organización, mujeres activas en el comercio hispano, que pues también trata la manera de ayudar al emprendedor este mes, el mes de la mujer. Por cierto, felicidades a todas las mujeres porque pues ya el día de ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer. Este, la organización Match Mujeres Activas en el Comercio Hispano tiene lo que es el mes de la mujer, lo está celebrando en lo que es el encuentro empresarial de alto nivel este 26 de marzo. Va a ser en el Marriott, va a ser en el Marriott, que está en la ciudad de Burbank, en frente del aeropuerto de Burbank. Y pues bueno, se van a dar dos reconocimientos, un reconocimiento a lo que es la mujer emprendedora Match 2022 y la mujer empresaria Match 2022. Va a ser un desayuno ejecutivo buenísimo, en el cual pues si alguien quisiera acompañar definitivamente la donación es de 60 dólares y pueden visitar lo que es las redes de Match, arroba Match Los Ángeles, tanto en Facebook como en Instagram y pueden ahí preguntar y adquirir sus boletos con un donativo, ¿verdad? Es para la organización y para que se dé este tipo de networking y pues bueno, apoyar a lo que es la organización con ese recurso. Y bueno, mi persona a veces te haga en lo personal, pues doy asesorías uno a uno para los que no me conocen. También hago lo que es marketing digital, contenido digital, manejo redes sociales, inventen en Amazon, eBay, creación de website y bueno, muchas cuestiones de marca, posicionamiento y me pueden visitar en www.besiarteaga.com y también pueden ver mis redes, tanto en Facebook e Instagram y es arroba besiarte. Me pueden encontrar ahí. Cualquier cosa, cualquier duda consulta, está en mi teléfono. Está el 805-506-9085. Así es que bueno, el tema de hoy, súper importante, que es Shopify. No sé si alguien ha escuchado de Shopify, pero yo sí he tenido así como experiencias en el pasado. Bueno, últimamente como que ya más o menos la gente va comprendiendo un poquito a estos temas, pero lo que es Shopify, antes pensaba la gente, o no sé si tal vez alguno de ustedes pueda pensar también lo mismo, que se trataba como que fuera un Amazon, un eBay. Siempre me decía, pero ¿cómo puedo vender ahí? Yo decía, no, pero es que no es que tengas que vender ahí. Tú puedes crear una website ahí. O sea, tú puedes crear tu marca ahí. Tú puedes crear prácticamente tu negocio ahí. Entonces no es que nosotros la utilicemos como Amazon, que uno enlista productos, pero vendemos por medio de ello y todo eso. Este Shopify prácticamente es una tienda en línea, ¿verdad? Que es una de las herramientas súper fáciles en el e-commerce y que ha tenido ese alcance elevadísimo para ayudar a todo aquel emprendedor, empresario, empresa a tramitar pagos, a hacer lo que es a campañas publicitarias, a hacer lo que es escalar su negocio en digital por medio de la plataforma de ellos. Hay diferentes estilos, hay diferentes tipos de tiendas que lo vamos a ver acá. Definitivamente he tratado de sacar lo mejor de lo que es la plataforma para que comprendan un poco acerca de lo que es Shopify y definitivamente pues hay muchas cosas que podemos sacarle provecho como son plantillas gratis que tiene la plataforma. También tenemos las opciones de poder restringir países o abrir países para que nosotros podamos vender internacionalmente. Eso es algo buenísimo. Tenemos varios modelos para trabajar en lo que es Shopify. Entonces definitivamente es algo súper importante. Lo que ven acá ustedes es lo que es la plataforma. La plataforma realmente es sencilla. Ustedes se pueden meter a lo que es a Shopify.com. Déjenme ver si puedo hacer esto. Lo voy a quizás a pasar en el Facebook un ratito en mi página para que las demás personas vean. Vamos a ver. Vamos a parar un poquito. Vamos a ponerle una página. Aquí está una de las páginas y nos vamos en vivo a lo que es a Shopify. Vamos a ir en vivo al Facebook. Al Facebook utilizando la herramienta de Zoom. Acuérdense que pues lo que es el Zoom tiene integraciones. Cuando ustedes pagan una mensualidad de integraciones de lo que es el... Ya estamos. Ya estamos conectados. Así es que proseguimos, proseguimos, proseguimos. Bueno, Shopify, como les digo, pueden ingresar a lo que es www.shopify.com. Ellos le dan lo que es un acceso de 14 días gratuitos para que ustedes puedan probar la plataforma, ver si les gusta, si no les gusta, identificar digamos aplicaciones que ellos tienen para que ustedes puedan ver si Shopify se adecua a lo que es el negocio de ustedes. Que créanme que Shopify es una plataforma de comercio electrónico increíblemente amplia. Abarca casi por decirle todos los sectores, todas las categorías. Buenísima plataforma de pasarelas de pago que les puede ayudar a ustedes a crecer su negocio. ¿Cómo puede usar Shopify? Cualquier persona, como dice ahí la imagen, puede utilizar, puede poner en marcha cualquier tipo de negocio. Definitivamente pueden gestionar, promocionar. Pueden hacerlo por Google, pueden hacerlo por Facebook, por Instagram. Tiene todo lo que es, digamos, a plataformas de comercio integradas o pueden ustedes integrarlas dentro de lo que es la cuenta de ustedes de Shopify. Entonces, ventajas que tenemos en esto es, uno, definitivamente la sencillez de creación de contenido totalmente. Va a ser súper fácil hacer o crear contenido. También se puede personalizar. A veces hacer un website es muy como complicado para, digamos, alguien que no sabe programación. ¿Verdad? O a veces dicen, no, pero es que ya me hicieron el website y tengo más este productos que subir. Tengo esto y lo otro. Bueno, en Shopify la ventaja es que de manera sencilla ustedes pueden prácticamente subir sus propios productos sin que sea un dolor de cabeza o sin que ustedes digan no, no sé cómo se hace, cómo lo puedo hacer. O sea, no. Definitivamente esa es una de las ventajas. La sencillez de la creación del contenido. Otra de las ventajas es que podemos diseñar nuestra página a nuestro gusto. Yo sé, así como se la voy a mostrar en vivo después de que terminemos la presentación, antes de las preguntas. Me voy a ir al Shopify para que ustedes vean cómo nosotros podemos conocer la consola interna si no la conocen. Definitivamente podemos diseñar nuestra página. Hay muchos templates que son gratuitos dentro de lo que es la plataforma, pero definitivamente nosotros podemos también comprar templates económicos, que eso les voy a dar un truquito ahí donde las pueden ir a ver y comprar a su gusto. Y definitivamente pueden también utilizar la plataforma y así tienen, digamos, un programador o ustedes tienen a alguien que les vea un website, también pueden trabajar con lo que es una programación interna, que obviamente el programador puede hacerlo. Definitivamente a la asesoría regularmente casi siempre la tiene 1-24-7 en la plataforma y es muy importante tenerla porque ellos realmente están pendientes del caso de uno. Shopify no tiene una línea de teléfono, digamos, pero sí tiene un chat en horas hábiles y tiene lo que es seguimiento por correo electrónico. Entonces definitivamente es algo que pueden ustedes hacerlo. Si no comprenden cómo se hace, pueden tener prácticamente la ayuda de un profesional del área en Shopify dentro de la plataforma. Aquí en Los Ángeles tengo entendido que ya hay un Shopify, ya hay una, digamos, un lugar donde uno puede ir, sentarse, preguntar, mira, ¿sabes qué? Tengo esta tienda, enséñame cómo se puede escalar el negocio o mira cómo puedo conectar esto con otro. Definitivamente ustedes lo pueden hacer. No sé si cobran algún servicio, eso sí no lo sé, pero sí existe, o sea, sí existen estos centros de ayuda que obviamente pues les puede beneficiar a ustedes esta área. Entonces, como les digo, podemos diseñar nuestras páginas prácticamente al gusto de nosotros. También un modelo súper importante y este modelo, saben que, no sé si más de alguien se ha fijado cuando estamos en el Facebook, por ejemplo, es que todo en el Facebook sale, en Instagram también, pero en Facebook regularmente pues aparecen a veces a ciertos productos, un video de ciertos productos y dale click aquí compra y de una sola vez se va para lo que es la página de venta de ese producto. Pero créanme que casi la mayoría de este tipo de anuncios están puestos en Shopify y la mayoría de personas que venden eso, fábricas, empresas, lo que sea, tienen lo que es la venta del producto sin tener el producto. O sea, utilizan el modelo dropshipping. Entonces, al manejar una estrategia prácticamente de tener un producto, vender un producto sin tener lo que es el dropshipping, definitivamente podemos vender de forma en línea, coordinar una fecha de entrega con el proveedor. Ahí utilizamos lo que es una aplicación que se llama Overlo, bueno, Overlo es una aplicación que hace dropshipping de AliExpress. Entonces, AliExpress, si estuvieron en el seminario, en el taller, perdón, de lo que es a China o Amazon, lo mencioné acerca de AliExpress, que AliExpress prácticamente vender al detalle productos desde China. Entonces, si utilizó Overlo para hacer la conexión y la gente, el cliente no sabe, obviamente en la política de envío, uno pone lo que es que se va a demorar tres semanas en llegar. Regularmente la gente lo hace desde China para Estados Unidos, pero Shopify está abierta para cualquier parte del mundo y puede tener un montón de pasarelas de pago. Entonces, otra de las cosas que es que tiene un ancho de banda ilimitado. Definitivamente no se van a tener que preocupar con cuántos productos tengo límite, que si tengo mil visitantes en un mes, mil visitantes en un día, o diez mil visitantes en un día, que sería muy bueno, se va a caer el sitio. No, definitivamente Shopify está creado para soportar la cantidad de personas que deseen ingresar a lo que es el sitio web. Shopify tiene muchísimo, por no decirle miles, cientos de miles de páginas en el servidor, que definitivamente pues ninguna de ellas se puede caer, a menos de que sea un colapso ya, digamos que, ¿qué puedo decirle? Un millón en un minuto, no sé, ni me podría atrever a decirle que si realmente se caería, porque el sistema de ellos está súper sofisticado, entonces definitivamente el ancho de banda es ilimitado, es muy bueno. La gente prácticamente puede poner su negocio en lo que es la plataforma y actúa de manera súper rápida, definitivamente. Y lo que nosotros podemos aprovechar también es el recurso de los certificados de seguridad, porque muchos de nosotros podemos tener website, pero a veces el certificado de seguridad hace de que nuestro sitio sea vulnerable. Shopify lo tiene, entonces definitivamente es una buenísima opción para que ustedes puedan escalar su negocio en lo que es en línea. De ahí también gestionar pedidos en segundos utilizando aplicaciones dentro de lo que es Shopify, integrando las apps dentro de Shopify. Podemos hacer y gestionar órdenes. Es más, hasta ustedes pueden, aparte de gestionar órdenes, hacer las etiquetas o digamos si lo tienen ustedes acá o si utilizan el modelo de dropshipping, definitivamente pueden gestionar los pedidos en segundos. Pueden también utilizar aplicaciones que lo que hacen es crear retornos. Por ejemplo, yo en una de mis páginas definitivamente tengo lo que es retornos. Por si la persona no está a gusto con el producto, puede retornarlo sin problemas. Hace lo que es el trámite, ¿verdad? Hace lo que es el trámite de la orden. Obviamente eso se registra por medio del correo electrónico o del número de orden que se generó. Y definitivamente lo que hace el sistema es encontrar la orden y le genera una etiqueta para que la persona lo imprima y me lo mande de regreso. Ese es uno. Y dos, definitivamente al momento de nosotros crear lo que es la etiqueta, puede hacer que nos pasamos de tiempo y el sistema no me lo va a permitir. Entonces todo eso definitivamente Shopify lo tiene. Tiene aplicaciones de integración las cuales pueden gestionar pedidos en segundos, puede generar retornos en segundos, puede usted manejar lo que son todas las órdenes de un determinado producto o pueden mezclarlo o pueden hacer muchas cosas ustedes utilizando ciertas aplicaciones de integración en la plataforma de lo que es Shopify. También pueden integrar lo que es Amazon. Pueden integrar lo que es eBay. O sea, pueden integrar diferentes plataformas manejándolas todo desde Shopify. O sea, definitivamente el mundo digital es súper amplio. Entonces, si nosotros empezamos a ver qué opciones podemos tener para hacer integraciones de una plataforma e-commerce, de otra y otra y gestionar, manejar todos los pedidos en un solo lugar, definitivamente pueden utilizar lo que es Shopify para hacer todo ese tipo de integraciones. Costos mensuales de la plataforma, sí, definitivamente tienen y eso va a depender también del volumen de ventas que ustedes están manejando. Por ejemplo, si hay un volumen de venta, digamos, de 1 a 100 al mes, yo no les voy a decir compren la avanzada, porque no, pues, sino que la básica, 29 dólares mensuales, que incluye eso, mantener su tienda activa, definitivamente que les incluye manejar todo lo que es el sistema de Shopify, a órdenes, pues, pueden hacer lo que sea en la página, pueden manejar órdenes, subir productos ilimitados, tienen lo que es los certificados de seguridad incluidos. Y fíjense que Shopify, bueno, en el tiempo de antes, definitivamente el Shopify hacía falta, porque cuando uno hacía un website, los certificados de seguridad, uno los tenía que comprar anualmente para que la página tuviera ese candadito y pudiéramos integrar métodos de pago, como una tarjeta de crédito o débito, necesitaba la entidad bancaria que nosotros tuviéramos ese certificado de seguridad. Entonces, definitivamente Shopify integró todo eso, maneja todos los certificados de seguridad, lo que hace que la plataforma sea totalmente segura. Entonces, los 29 dólares incluyen todo eso, incluyen la manera de pago, o sea, es una mensualidad para que ustedes tengan lo que es el servicio de este website. De ahí la otra opción es la de 79 dólares. Esta de 79 dólares es cuando ustedes ya están haciendo, pues, yo les puedo decir, más de mil órdenes. Entonces, bueno, ¿por qué es así? Porque la comisión baja en cuanto al porcentaje que le van a cobrar a uno por cada transacción, porque Shopify cobra un porcentaje mínimo, pero lo cobra por transacción realizada económicamente, ¿verdad? Y la avanzada, definitivamente, estamos hablando de que 50 mil productos, 100 mil productos mensuales, ustedes la pueden tener por 300 dólares. Otra de las cosas súper importantes que ustedes pueden tener en lo que es esta plataforma, definitivamente es que aparte de lo que ya les mencioné, ustedes pueden manejar inventarios, ustedes pueden hacer reportes financieros, ustedes pueden hacer muchas cosas, que si nos empezamos a pagar, que apaguemos este sistema de contabilidad, que apaguemos el inventario, que apaguemos, o sea, empiezan a hacer el montón de pagos para diferentes software, al final, pues, Shopify, por el costo mensual, tienen todo, obtienen todo, y tienen reportes gráficos, podemos hacer manejar campañas publicitarias dentro de lo que es Shopify, para Google, podemos manejarlas también, bueno, para Google Ads, podemos manejarla también para Facebook, podemos manejarla para Instagram, entonces tenemos muchas ventajas al momento de nosotros adquirir una tienda mensual. En la personal yo tengo dos tiendas que pago mensual ahí, dos tiendas en Shopify de venta de productos, y definitivamente a mí me encanta porque hay una de ellas que yo la tengo en El Salvador, y en esa tienda yo he puesto y configurado lo que es la opción de pago contra entrega, buenísimo. La gente hace la orden y escoge pagar al momento de recibir el producto, entonces nosotros tenemos lo que es a una agencia colega para transporte, entonces la persona se la orden en nuestro sitio, nosotros la vemos que pago contra entrega, generamos la orden en el sistema, imprimimos la etiqueta del sistema con el proveedor de logística, y ellos la entregan, al momento de entregar, obviamente nos pagan, entonces también está esa opción, o sea, de que ustedes pueden decir, cómprenme y pues yo le puedo recibir su pago cuando lo vea. Digamos, pues dependiendo de qué tipo de negocio sean ustedes, por ejemplo, si son restaurantes y alguien quiere poner una orden, pero la quiere pagar cuando llegue, pueden ponerla también, se prepara la orden y al momento de ir a recoger la orden, se van a fijar que no está pagada, y ahí pueden ustedes hacer la recepción del pago. Definitivamente es una opción buenísima, también tiene lo que es los posts, yo uso mucho el post, yo tengo tienda en El Salvador y utilizo el post de Shopify allá, con una cuenta de acá de Estados Unidos, y obviamente todo me cae para acá. Buenísimo, es internacionalmente buenísimo, herramientas de negocios, vamos a gestionar el negocio para el crecimiento económico o de popularidad en nuestro negocio, total se puede hacer. Tenemos los pedidos, gestionamos y preparamos pedidos para abrir y cerrar los ojos rápido, se hacen en un 2x3 decimos por mi país, contabilidad, va a manejar todo lo que es el área contable, se realizan los seguimientos de pago, tenemos también que lo podemos gestionar desde el teléfono, podemos hacer las gestiones a cerrar un pedido, enviar un invoice, o sea, todo. Tenemos hasta esa parte de poder enviar un recibo, por si damos servicios, podemos mandar un recibo de pago, y lo podemos hacer también desde lo que es el celular, o sea, definitivamente muchas herramientas en un solo sitio, manejo de pago, buenísimo, manejo de pago que tiene Shopify, y les digo todo esto porque aquí cualquier persona puede realmente hacer un tipo de negocio, cualquier negocio puede estar habilitado en Shopify, cualquiera para que ustedes puedan hacer lo que son pagos. Para pagos, ahorita que yo termine esta presentación y nos vayamos a lo que es en vivo, en Shopify vamos a ver los diferentes pasarlas de pago y cómo se ven las consolas, porque si acepta, bueno, yo acepto hasta bitcoins, definitivamente utilizando la billetera Coinbase, entonces yo acepto hasta bitcoins, acepto tarjeta de débito, crédito, también ustedes pueden utilizar, si venden en Amazon, utilizar Amazon Pay, o sea, definitivamente pueden hacer muchas cosas, se pueden habilitar muchas maneras de pago y definitivamente que ningún otro proveedor tiene, podemos aceptar PayPal, o sea, es más, si ustedes instalan lo que es también la aplicación Shop, hasta ellos pueden dar crédito para que ustedes vendan su producto y a la otra persona le dan un crédito, o sea, le dan un financiamiento para que puedan adquirir el producto o el servicio. Totalmente, o sea, definitivamente es una herramienta que ustedes pueden utilizar para escalar lo que es un negocio o montar su negocio físico a digital, o si ya tienen un website de venta y no les está funcionando, o mejoran con herramientas allá, pero si no pueden mejorar, definitivamente tienen que integrarse a lo que es esta plataforma y les va a ir muy bien al momento de hacer lo que son gestiones de ventas, gestiones de ventas. Ahí, como les dije, pagos convenientes, se simplifica el proceso de compra y aumentan las conversiones, se habilitan las monedas locales, están todos los logos que pueden tener en tarjetas de crédito. Hay muchos lugares que no aceptan American Express, por ejemplo, pero ustedes en el sitio definitivamente lo pueden agregar. Ustedes también pueden colocar, desactivar, activar qué tipo de tarjeta ustedes no quieren recibir también, porque hay una gran lista de tarjetas que si yo las activo, me van a empezar a salir todos los logos. Este, por ejemplo, el que les dije Pay, aquí este es de ShopPay, esta definitivamente es para buscar financiamiento. Entonces, también pueden pagar hoy con Facebook, también pueden pagar con Facebook. O sea, créame que Shopify ha escalado demasiado, o sea, es una plataforma increíble para lo que es comercio electrónico y ustedes puedan escalar su negocio. También, ¿cómo abrimos la cuenta? Fácil. Definitivamente, al meterse a www.shopify.com, vamos a tener lo que son 14 días gratis. Yo les animo a las personas que no lo han hecho, definitivamente háganlo. No pierden nada con probar esos 14 días y prueben la consola, vean la plataforma, vean cómo funciona y visualicen realmente qué es lo que ustedes pueden obtener de beneficio al momento de estar en este sistema. ¿Qué van a necesitar? Solamente su correo electrónico, un password y el nombre de la tienda que ustedes le quieren poner. ¿Por qué aparece .myshopify.com? Porque este es como se va a llamar su tienda, pero ustedes pueden ponerle un dominio, pueden comprarlo externamente o lo pueden comprar internamente. Yo siempre digo, si ya tienen el dominio, pues usen el dominio y si no lo tienen, pueden comprarlo ahí y si les parece algo caro, pues búsquenlo en otro lado donde puedan comprar lo que es el dominio y así puedan ustedes tener tu negocio .com y ya entren a la página que ustedes tengan. Ahora bien, cuando ustedes se registran, cuando ustedes meten ese correo electrónico, ingresan ese correo electrónico, el password y el nombre de lo que es la tienda que ustedes quieren tener, les va a preguntar si a ustedes venden o no venden, cuáles lo que ustedes están vendiendo económicamente y dónde o en qué industria ustedes van a operar. En esta parte, yo me adelanté y creé una tienda para el efecto de lo que es este taller y definitivamente, pues ustedes lo van a hacer de la manera en la cual ustedes tienen su negocio si desean probar esta plataforma. Definitivamente, tienen que escoger esto. Hay gente que se queda en la segunda parte y me dice, ¿Y cuánto pongo ahí? No importa si ustedes no han vendido, póngale pues que no han vendido o que póngale que es lo que ustedes piensan querer vender. Simple, no es algo que sea, digamos, que sea obligatorio y que a eso tienen que vender. No, las cosas van cambiando. Entonces, ustedes pueden ir aumentando su venta, pueden ir multiplicando y todo eso y eso no importa. Eso es para efecto de lo que es prácticamente el registro. Ahora bien, otro de los pasos que pide es apoderar la dirección física. Ustedes, esto lo pueden hacer de cualquier parte del mundo, pero aquí estamos, aquí en Estados Unidos, pero para las personas que nos van a ver en YouTube, que nos van a ver en Facebook, definitivamente, ustedes lo pueden hacer de donde sea, mientras el país esté habilitado para recepción de pagos totalmente, vamos a utilizar nuestro nombre, nuestro apellido, la dirección local, actual, la ciudad, la región, en este caso, pues está aquí Estados Unidos, el estado, aquí estamos California, el CIPCO, el lugar donde ustedes están viviendo, el teléfono y si ya tienen un website, definitivamente pueden ponerlo, pero eso es algo opcional. La parte de abajo, abajo que dice que si esta tienda está registrada como un negocio, la pueden dejar sin escoger o la pueden escoger, dependiendo de ustedes si ya lo tienen registrado, entonces definitivamente esta parte es para cualquier persona, o sea, no hay un límite de que, de restricción, o sea, no hay nada de eso, ustedes pueden de cero empezar un negocio o si ya tienen, pues lo pueden poner y si lo tienen y no lo tienen registrado, también pueden hacerlo. Eso es prácticamente lo que, lo que está en estos pasos. Ahora bien, yo creo que aquí, ahí está. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo para mientras yo busco lo que es la, el en vivo. Miguel tiene levantada la mano, Miguel adelante, mientras me pongo aquí la página de Shopify. Sí, Betsy, nada más que yo tengo dos, dos, dos preguntas. La primera sería, ya si tengo un dominio registrado en, en un set, en una, en un proveedor de hosting que no es Shopify, ¿lo puedo usar el mismo, el mismo dominio? Claro, claro, es más, yo no los tengo en Shopify tampoco y lo uso. La segunda es, se puede comprar directamente, vamos a decir, es como una tienda Shopify o nada más es como un servidor para dirigir ventas a otros, a otros, en otras direcciones. O si uno puede entrar ahí y comprar directamente en Shopify. Vaya, mira, así como dije al inicio, Shopify, bueno, está viendo en pantalla, ¿verdad? Shopify, este, no es a un lugar e-commerce para vender, o sea, no es, no es un Amazon, no es un eBay, sino que Shopify es prácticamente una consola que nos permite tener un website, que nos permite tener lo que es un, este, un servicio de hosting, de alojamiento, ok, en lugar de que nosotros lo hagamos, digamos, que vamos a comprar un alojamiento, un dominio y le pagamos a un programador o a una agencia para hacer un website, nosotros podemos hacer, en vez de todo eso, podemos abrir una cuenta de Shopify y ahí montar nuestro negocio. Obviamente hay personas, o sea, yo tengo equipo también que pues, o sea, uso programadores también para hacer cosas más, sofisticadas porque permite también lo que es la programación, pero este, la idea es de que utilicen esto como una plataforma de comercio, que ustedes pueden utilizar esto como un servidor, como un alojamiento y que tiene lo que es la consola fácil para que ustedes puedan subir productos, procesar pagos y todo eso, en vez de estarlo haciendo en otro lado donde hay que hacer muchos más pasos para poder lograr lo que es el e-commerce. Ok, ok, gracias, bueno, alguien más, si no aquí prosigo, alguien más que tenga alguna pregunta, déjenme ver que aquí no veo, eh, ok, ok, bueno, esta es la consola interna de lo que es a Shopify, esta es la consola interna, yo hice una una de prueba ahorita que obviamente utilicé un dominio que yo tengo que se llama Emprende Sin Miedos, por eso está así, y como ven, aquí tiene lo que es el home, ahorita aquí siempre me va a parecer de que seleccione un plan, pues lo acabo de abrir, este, pero igual, ustedes para mientras pueden seguir ustedes, digamos, en los 14 días hacer muchas pruebas, cosas, y lo pueden hacer, obviamente aquí me dice de que yo puedo, tengo la habilidad, digamos, de poder vender en un estado, o sea, con taxes, porque obviamente me identifica que estoy en California y necesito prácticamente tener el requerimiento del estado, o sea, el permiso de vendedor para recolección de impuestos, entonces, eso definitivamente es cuando nosotros vendemos un producto, digamos, físico, ya lo tenemos, entonces, definitivamente, pues ahora en día como pues las leyes cambiaron y pues hicieron de que lo que es todas las ventas en línea sean taxables también, entonces va a depender de qué estado, en el estado en que nos encontremos la ciudad, cumplir el requerimiento de sacar un permiso de vendedor y obviamente pues lo podemos hacer. No en todos los casos va a ser funcional eso porque pues hay personas que van a hacer dropshipping y o pueden simplemente no recolectar taxes y punto, entonces, este es lo que es el home, verdad, aquí podemos nosotros, aquí dice prácticamente ya está, o sea, está lista para vender en línea, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos encontrar productos, aquí dice claramente vender sin tener inventario, sin comprar inventario, es la manera de dropshipping, también tenemos lo que es el temp, que es el template, cómo es que nosotros queremos que luzca nuestra página web, porque esto prácticamente es la consola interna de la carta de presentación digital, pues, o sea, nuestro website, aquí podemos agregar un dominio, como preguntó Miguel, podemos comprarlo acá o podemos comprar, si ya lo tenemos en otro lado, pues lo podemos migrar fácilmente, si no lo hemos comprado y sentimos que aquí es muy elevado el costo, nos vamos al más barato, no hay problema, lo podemos agregar, no hay ningún inconveniente, y aquí podemos hacer lo que es el Shopify Payments, todo esto es prácticamente cómo nosotros podemos iniciar, esa es la manera, digamos, el primer paso, definitivamente, aquí le dice, ¿por qué le dice encontrar productos? Porque ellos quieren realmente que nosotros vendamos, entonces, o da la opción dropshipping, ¿por qué? Porque dropshipping es lo más, digamos, común para que una persona venda en Shopify, y hacer campañas dentro de lo que es las redes sociales, si le damos acá un clic, nos va a aparecer toda la, está viendo la pantalla, ¿verdad? No sé si alguien me puede confirmar, este, sí, se fueron a las aplicaciones del dropshipping, ok, perfecto, entonces, sí, es que a veces yo puedo ver, pero puede ser que no lo esté mostrando, aquí está prácticamente las aplicaciones que hay de dropshipping, cualquiera podemos utilizar y probar, yo sinceramente he probado o verlo, o verlo definitivamente es una de las aplicaciones más utilizadas para hacer el dropshipping, y lo podemos agregar, instalar, y obviamente eso hace un link con lo que es Aliexpress, simple y sencillamente lo que hacemos nosotros es escoger los productos que nosotros queremos utilizar, vamos a ver, le voy a agregar aquí, a ver si me da la opción, este, y definitivamente, bueno, aquí está, miren, entonces, definitivamente nosotros pues podemos utilizarla, hacer, vincular la, la aplicación, y este, bueno, aquí nos pide que podamos o crear una nueva cuenta, o esto, si ya tenemos alguna cuenta, déjenme ver esta parte, la podemos hacer ahí, entonces aquí está, aquí cuando ustedes dicen, bueno, yo no tengo cuenta en moverlo, soy nueva, o soy nuevo, aquí vamos a poder poner un correo, un password, y creamos una cuenta gratuita, de ahí, como les digo, para hacer lo que es el template, o cómo se va a ver nuestra página, definitivamente, también está la opción, este, cuando me aparece acá, que está protegido, es que yo definitivamente, al ingresar a la página, que sería, en este caso, emprendes sin miedo, myshopify.com, me va a aparecer que yo tengo que poner un password, yo puedo deshabilitar el password en esta manera, siempre va a aparecer de eso, porque, de esa forma, porque la idea de iniciar con Shopify, es que al momento de iniciar, nosotros no tenemos todo configurado, entonces ellos lo ponen de manera de protección, para que nosotros sigamos trabajando, entonces, en este caso, aquí dice, de que yo tengo lo que es este template, este tema instalado, pero nosotros podemos, realmente, este, podemos editarlo, podemos verlo, o sea, en todo lo que es la consola, para poder editarlo, entonces, podemos también, utilizar, la misma plataforma de ellos, para hacerlo, si se fijan, aquí podemos ir cambiando los banners, el texto que va a aparecer acá, que le puedo poner prueba, este, igual, si yo quiero Medium, o si lo quiero, más pequeñito, o sea, todo eso está muy fácil para hacerlo, puedo salirme de acá también, puedo dejar los cambios sin realizar para, esto es para el efecto de que ustedes vean qué tan fácil es, o qué tan factible pueda ser para ustedes, aquí está lo que es la parte de los, los free, los templates que son free, que es prácticamente los diseños, los diseños de las páginas que son free, y nosotros podemos utilizar cualquiera de estos, definitivamente, para poder realizar nuestro sitio web. Esto no se compara realmente con Wix, porque es totalmente distinto, esta plataforma es más que todo comercio, Wix es más que todo para muestra, tiene, puede ser que tiene lo que es la integración e-commerce, pero Shopify es más completo, les digo porque, por si alguien ya utilizó Wix o Squarespace, definitivamente, son plataformas totalmente distintas, son muy limitadas, esta es muy amplia, es muy grande, y se utiliza más que todo para el comercio electrónico. De ahí, otra de las cosas de que podemos ver aquí en el home es, déjenme ver acá, ok, los dominios, o sea, aquí podemos agregar un dominio que ya tenemos, o podemos crear un dominio. Este es el que ya está conectado, el que me da gratis, pero igual tiene myshopify.com, a mí no me interesa que tenga el myshopify porque es mi negocio, entonces, podemos comprar, aquí está la respuesta del compañero, podemos comprar, podemos transferir o conectar un dominio existente. Tenemos tres opciones, por eso es que Shopify es más que todo como un hosting, un servidor, un alojador, entonces, igual, podemos hacer lo que es el detalle de la tienda, la industria, yo puedo editar la industria, la industria es la categoría, de ahí, pues, están los que son prácticamente los formatos que están en la hora, cómo yo quiero que se vea si por libras, si por onzas al momento de hacer los envíos, o sea, qué es lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, acá, en qué orden quiero que aparezca cuando me haga la primera orden, si yo quiero que me aparezca cero uno, si yo quiero que me aparezca uno, va a aparecer así, o sea, va a aparecer once cero cero uno, si yo quiero que aparezca mil, o bueno, cien, entonces va a aparecer de esa manera, o sea, lo ideal es de que siempre utilicemos el número uno, porque al final, pues, nosotros vamos a llevar lo que es esa cuenta, entonces, aquí están los planes, definitivamente, el plan, aquí dice claramente que tengo 14 días, porque la abrí hoy para el efecto de este taller, tenemos lo que es usuarios y permisos, aquí está, con las cuentas que son de 29 dólares, tenemos oportunidad de agregar dos personas más, quienes pueden ser esas personas, un programador, o una persona que les ayude a subir productos, o alguna persona que esté en la cuenta y que esté apoyando para manejar pedidos o cuestiones así, y nosotros podemos también restringir a la persona, nosotros podemos primero, pues, se le manda el nombre, pone el nombre y apellido y se pone el correo de la persona, pero podemos nosotros o seleccionar todo para que tenga todo el acceso o podemos nosotros definitivamente decir, bueno, esta persona me va a manejar solo las órdenes, esta persona puede editar órdenes, esta persona puede hacer productos, puede subir productos, puede manejar gift cards, porque Shopify también tiene la opción de gift cards, podemos vender gift cards de nuestra tienda, puede hacer marketing, puede hacer tarjetas de descuento, o bueno, o simplemente puedo decir yo, ¿sabes qué? Esa persona solo quiero que me maneje lo que es la parte de programación, de diseño, de instalación y tal. Puedo también decir, no, yo quiero esta persona que me maneje toda la administración, los permisos y todo, puede quitar, mover staff o puede manejar lo que es los pagos y bueno, muchas cosas. Entonces, ya depende de ustedes qué es el permiso que le van a dar a ellos. Los canales de venta, nosotros podemos tener estos canales de venta, yo puedo vender en Facebook o puedo vender en Google, puedo hacer un clic en el botón de comprar o en gobierno, o sea, lo puedo hacer totalmente y en el área de payments, definitivamente, pues nosotros podemos configurar, aquí es donde yo les digo a ustedes que podemos configurar, casi siempre tiene lo que es el rate de pago de 2.4% más 30 centavos, casi siempre, lo mismo en todos lados, definitivamente Shopify tiene una tasa más baja que por ejemplo Paypal que tiene 2.7 más 30 centavos, regularmente casi la mayoría como Stripe o Square manejan este tipo de, ese porcentaje de 2.7, 2.5, 2.9 más 30 centavos y tenemos lo que es Paypal también, Paypal lo podemos tener, podemos tener Amazon Pay como les dije y el momento de nosotros a querer agregar otro podemos darle un clic en agregar pagos y por eso les digo que es súper importante porque imagínense tenemos una gran cantidad definitivamente de maneras de aceptar dinero este tenemos aquí está el Bitcoin que les digo con BitPay simplemente conectan una billetera de las que ustedes tengan si aceptan o conocen cómo manejar el Bitcoin lo pueden hacer así definitivamente tiene por ejemplo si la persona está en China tiene pagos para aceptar de China obviamente acepta todo tipo de tarjetas de crédito de todas partes del mundo yo tengo esta el Coinbase Commerce es la que yo tengo instalada porque me acepta de muchas otras y esa es la billetera que tengo pero bueno aquí como ven están muchas alternativas de pago o sea definitivamente de que Shopify es el número uno en lo que es el comercio electrónico para lo que es el área de recepción de pagos y de ventas lo que tenemos también acá podemos tener la alternativa acá aquí hay que tener un poco de cuidado Shopify Payments ustedes lo pueden configurar independientemente tengan Social Security Number o IT Number lo pueden hacer totalmente porque hay gente que le da miedo eso no tienen el Social y dicen no es que no puedo emprender porque no tengo Social pues pueden emprender o sea mientras tenga el número IT lo puede hacer esa es una limitante de falta de conocimiento y temores de muchas personas que piensan de que no pueden hacer un negocio con un IT y totalmente lo pueden hacer entonces Shopify Payments le va a requerir a ustedes obviamente los documentos legales que tengan una licencia de manejar su número de IT si no tienen Social y si tienen Social pues su ID su social y simplemente hay que tener cuidado en el sentido de lo que van a vender porque si ustedes se ponen a vender cualquier cosa y encuentran Shopify no es que me está yendo súper bien y todo pero se ponen a vender marcas que no están autorizadas o se ponen a vender marcas que digamos son pirata son piratería les va a llegar un mensaje de Shopify Payments que definitivamente no van a poder o sea hacer la recepción de pagos por medio de ellos y van a tener que utilizar a un tercero como por ejemplo Stripe lo pueden utilizar también también pueden utilizar lo que es pagos manuales aquí está lo que yo les digo de que yo utilizo es este Cash on Delivery Cash on Delivery es cuando ustedes venden como les comenté venden pero les van a pagar cuando entregan el producto entonces ustedes pueden si es un restaurante si es una imprenta si es algo donde usted dice bueno ok lo quiero recoger hágame o sea quiero este producto pero lo voy a recoger y lo voy a pagar cuando tenga pueden habilitar esta opción podemos tenerlo de Money Order depósito bancario o sea pueden hacer esto estas dos hay gente que lo tiene o sea lo tiene depósito bancario y todo pero casi no se usan más bien el Cash on Delivery está buenísimo porque ustedes pueden agarrar un cliente que no le gusta pagar con tarjeta o que simplemente piensa que pagar con tarjeta se la van a estafar entonces pueden utilizar esta opción para que ustedes puedan hacerlo entonces aquí pueden poner los detalles o sea que es lo que ustedes quieren que el consumidor vea al momento de hacer esa opción y el pago las instrucciones de pago puede ser ok si es un restaurante y es para ir a traer la orden se le va a avisar tantos minutos antes de que la orden ya esté lista para que usted pueda ingresar o lo que sea no sé me estoy inventando eso o una instrucción o puede ser o sea el producto estará listo en tantos días y el momento de entregárselos antes de eso se tiene que pagar no sé puede ser cualquiera de eso y aquí con un clic podemos activar esta opción buenísima opción para las personas que venden servicio o que tengan algo de restaurante o que simplemente quieran tener una opción esté activada para lo que es pago contra entrega en el caso mío yo vendo electrónicos y todo lo que es trending o sea la última tecnología tendencia de última tecnología en El Salvador pero yo lo tengo porque en El Salvador todavía no estamos como acá en Estados Unidos que la gente compra y se le o sea todo eso USPS y todo eso allá nosotros tenemos lo que es un colega logístico de transporte que es como USPS como UPS pero bueno allá todavía no se han acostumbrado a los pagos con tarjet en muchos lugares entonces vimos la opción buenísima para activarla y definitivamente es una buena alternativa para no dejar ningún cliente fuera de que nosotros le podamos vender ahora bien con los checkouts o sea que queremos nosotros primero puede hacer ok no se cuenta nosotros tenemos que balancear y decir hay personas que se meten en un sitio y para comprar se tienen que obligatoriamente registrar hay muchas personas que no les gusta poner datos y lo hacen como guest como invitado entonces yo en lo personal no uso ninguna cuenta porque yo me yo me he fijado que la gente cuando ya ve ese paso ya se va ya no quiere yo en lo personal pero ustedes pueden tener la alternativa que ustedes consideren tenemos que aquí que las cuentas son opcionales o que definitivamente si ustedes quieren que alguien les compre se tienen que registrar obligatorio esa tercera opción como les digo yo tengo esta y ahí otra manera como contactamos al consumidor y esto me encanta de Shopify porque al momento de que a nosotros nos compran nosotros no tenemos que andar preocupados por nuestro cliente nosotros simplemente vamos a esperar que el Shopify le mande un texto en este caso yo pongo casi siempre el número de teléfono o correo dependiendo le da las dos opciones o poner el teléfono o el correo inmediatamente hace la compra le cae un mensaje de que pues el producto está siendo procesado y al momento de hacer lo que es el envío independientemente si es cash on delivery o si es que pagaron con la tarjeta o como sea con Bitcoin o como sea o con la opción de pago que ustedes han escogido para que les paguen va a dar redundancia Shopify le va a mandar un texto si pusieron un teléfono y si pusieron un correo le va a mandar un email donde le va a decir esta orden tal 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 y va en este lado pone siempre un mapa de donde está la orden originalmente que es prácticamente la dirección donde ustedes tienen registrada la tienda de Shopify pueden poner varios almacenes aquí dice prácticamente como los consumidores pueden escoger si hay alguna actualización en el envío podemos ponerlo como un link para descarga donde aparezca donde va el proceso del envío o simplemente mandando un mensaje o un texto que necesitamos del consumidor bueno podemos requerir que solo voy a poner el apellido o el primer nombre y el apellido que incluya este es como el formulario que quieren ustedes que incluya si quieren poner una segunda dirección si quieren agregar un número de teléfono para la dirección y bueno hay muchas cosas que ustedes al leer acá pueden estar revisando y decir ¿sabes qué? voy a ver si realmente esto conviene para mis clientes o mis futuros clientes o simplemente dejo como Shopify me lo está poniendo también tenemos lo que es el consentimiento de marketing porque pues también parte de que nos den los datos personales es para que nosotros podamos utilizar ese recurso para que nosotros podamos invitarlos a ellos a que sigan comprando o para que sigan recibiendo alguna publicidad de nosotros eso es con respecto al check out de shipping and delivery prácticamente nosotros podemos manejar ya sea flat rates o sea nosotros podemos manejar rates fijos o podemos nosotros utilizar los estándar de las digamos los couriers que hay ahorita por ejemplo si yo le doy manejar los rates definitivamente pues vamos a poder poner acá cuáles serían los domésticos cómo sería cómo se cobraría cuánto cobrarían las las plataformas ahí de de USPS UPS FedEx y o podemos nosotros agregar un rate podemos también utilizar para el resto del mundo aquí dice claramente para el resto del mundo podemos utilizar lo que es DHL este o podemos utilizar lo que es el USPS con descuento yo sinceramente para el extranjero siempre recomiendo que lo utilicen DHL porque USPS créame que es un dolor de cabeza a veces y me ha pasado cuando vendo en Amazon el USPS definitivamente a veces se pierden los paquetes a veces no llega a tiempo y pues el cliente reclama hace claim y bueno es un lío pero con DHL regularmente casi cuesta como un dólar más o uno y algo más yo mando el producto y definitivamente llega llega totalmente y súper rápido entonces son cosas que nosotros tenemos que valorar al momento de hacer lo que es la configuración de envíos este de ahí pues por lo demás tenemos lo que es taxes como les dije yo acá podemos nosotros colectar taxes dependiendo de si tenemos los permisos o no podemos colectar taxes en este caso aquí dice California necesito colectar taxes a partir ahorita sí ahorita de marzo de este marzo definitivamente tenemos que recolectar taxes entonces aquí es donde nosotros podemos configurarlo para que podamos este tener una tienda bien configurada si realmente ustedes no tienen los permisos es fácil sacar un permiso de vendedor fácil ahí en el board equalization para las personas que no saben este solamente hasta lo pueden sacar en línea o llamando por teléfono o yendo a lo que es el board equalization ahí hay lo que es este para sacar lo que es el permiso como estamos hablando de este lado alguien levantó la mano le voy a dar la oportunidad de ahí como les digo bueno esta es la parte aquí puede hacer de que estamos en otro estado definitivamente puede hacer que salga más que todo por la ley que hay de que ahora pues todo lo que vendemos en línea debemos de pagar impuestos al momento de hacer una venta entonces lo que tenemos acá también bueno en locaciones pues en la localidad donde estamos realmente pero también podemos tener gift card podemos vender gift card podemos poner que nosotros las gift cards que vendamos en nuestro sitio que sean de nuestro negocio nunca expiren o le podemos poner fecha de expiración aquí prácticamente dicen años meses días o este y aquí aquí le cambiamos esto es por un lado es bueno podemos a veces regalar gift card del sitio y podemos como incentivo pero que nos compren a tal fecha y este también podemos habilitar que aparezca en lo que es hoy en los teléfonos están las wallets podemos poner que aparezca en lo que es Apple Wallet también para que este la tarjeta sea utilizada en la billetera electrónica los markets es algo nuevo aquí tenemos el market primario que yo tengo acá que es en esta cuenta prácticamente pues el primario dice Estados Unidos porque yo creé una cuenta con una localidad aquí de Estados Unidos y también tenemos lo que es la internacional cuando decimos internacional lo que es Shopify me va a exponer porque ellos manejan mucho lo que es el SEO que es el posicionamiento prácticamente el motor de búsqueda ¿verdad? el motor de búsqueda la optimización del motor de búsqueda que sería en español y podemos nosotros manejar acá y ver en dónde nosotros vamos a manejar nuestra página y hasta podemos manejar los lenguajes el tipo de moneda lo que son importación de taxes todo esto definitivamente lo podemos hacer si se dan cuenta hay una gran cantidad de países en los cuales nosotros podemos vender directamente y que aparezca en aquel sector por ejemplo yo tengo mi tienda se llama el salvador.chipgoar.com la que está en El Salvador con un subdominio del dominio de nosotros Chipgoar y eso pues está en El Salvador que yo lo me meto cualquiera se puede meter y la puede ver pero si yo vengo y agarro una activo el internacional en este caso y yo digo bueno yo voy a poner una en Hong Kong digamos dentro de el motor de búsqueda en Hong Kong les va a aparecer mi página o sea por lo mismo o sea porque van por regiones entonces nosotros podemos activar esa parte entonces definitivamente pues es una buenísima opción que ahora tiene que si se fijan es nuevo y sería bueno de que se pueda aprovechar lo que son canales de venta podemos tener varios canales de venta en este caso pues automáticamente me manda de que yo voy a tenerlo en la tienda voy a ponerlo en el Facebook o en Google no lo he configurado porque pues es por efecto este por efecto de ejemplificar lo que es el taller para hacer un ejemplo pero igual aquí puedo tener productos puede hacer que digamos yo diga ¿sabes qué? yo tengo 100 productos pero 50 yo los quiero que todo el mundo lo vea en mi website pero no los quiero que lo vea Facebook y otros 50 los quiero en Google pero no los quiero ver en mi tienda sino que solo en Google entonces podemos nosotros seleccionar el canal donde nosotros vamos a utilizar lo que es el nuestro producto y cómo lo vamos a vender dominios como les dije tenemos el conectado el que nos da gratis pero bueno podemos comprar transferir o conectar un dominio existente y este notificaciones nosotros podemos este hacer optimizar o o hacer un template de de email digamos personalizado sería la palabra personalizado para que cada vez que hagan una orden ese email le llegue a la persona definitivamente aquí dice que vamos a hacer bueno se le va a mandar automáticamente al consumidor una orden de confirmación si en caso nosotros editamos la orden nos da opción de decirles quieres que le mande un mensaje a tu a tu a consumidor el digamos si nosotros hacemos una una orden de de un una factura en este caso podemos también se le enviamos al correo del del consumidor si hay una orden cancelada si hay un reembolso si nosotros hicimos un a una factura y que todavía no le hemos enviado también lo podemos hacer o sea hay muchas cosas en las cuales Shopify me dice cómo lo tengo que o cómo está configurado para enviarlo si nosotros realmente ya hicimos lo que es el fulfillment del producto para ser enviado a la casa o a la dirección del consumidor también tenemos la opción de decirle avísale ahorita este momento al consumidor que ya sé el producto ya definitivamente está listo ya lo empacamos ya lo enviamos también podemos agregar estas opciones acá de enviar en base al tracking digamos estamos acá en Estados Unidos y tenemos el USPS podemos darle un clic acá y decirle ¿sabes qué? definitivamente mándale un mensaje cuando ya esté casi por llegar no sé si alguien se ha dado cuenta de que al momento de a veces nosotros hacer una orden nosotros no no metemos nada o sea no ingresamos nuestros datos en ningún lugar y nos cabe un mensaje de que hoy va a ser entregado o sea hoy se va a entregar el producto o ya salió es porque a veces los sistemas que utilizan estos negocios tienen activados están en Shopify tienen activado todo esto si está en delivery local también en Pickup o sea todo hay una cantidad pero cantidad de notificaciones que nosotros podemos activar para que el cliente esté actualizado y se sienta seguro porque esa es otra de las cosas si nosotros no le damos seguimiento al cliente si nosotros no le avisamos al cliente cómo va el proceso entra en duda entra como en desconfianza pero Shopify nos ayuda a que nosotros podamos canalizar todo esto sin necesidad de estar pendiente yo sinceramente a veces he recibido digamos reviews que me dicen wow qué rápido me mandaste el texto yo digo pues yo no le mandé el texto pero bueno Shopify se encargó de eso entonces son cosas que nosotros podemos utilizar acá files nosotros también podemos manejar lo que son archivos a veces podemos nosotros agregar algún archivo digamos un manual o algo algún documento en algún tipo de producto que tengamos qué más tenemos en esta parte los lenguajes definitivamente ahorita pues en inglés nosotros podemos cambiar a diferentes lenguajes podemos agregar un lenguaje pues que sea internacional podemos cambiar la cuenta de lenguaje también este y bueno las pólizas son súper importantes que siempre las tengamos que detallar la póliza de este reembolsos es importante la política de privacidad este también súper importante la política de privacidad es para decirle al consumidor sabes que nosotros no compartimos los datos nosotros no te vamos a robar información o sea prácticamente todos los datos que tú pones están en un sistema de seguridad porque en este caso definitivamente Shopify tiene ese sistema amplio de seguridad en el cual nosotros podemos confiar en que no se van a robar los datos términos de servicio que es lo que nosotros ofrecemos que son las cosas que nosotros damos que son las cosas que nuestro negocio tiene como términos de servicio ahí lo tenemos que escribir todo esto es algo vital de ponerlo en un website súper vital súper vital la política de envíos también aquí para las personas que quieren hacer dropshipping deben de poner claramente que el producto se va a tardar aproximadamente pónganle de 21 días a 35 días en que llegue simplemente un ejemplo pero tienen que ponerlo porque al momento de ustedes no poner esa parte se van a meter en problemas porque a veces la gente por si no leen verdad no leen las letritas ni nada ni se van a meter a la póliza pero las personas lo que hacen es sabes que este acabo a la semana pasada pedí un producto en tal página que me encontré en el facebook y no me ha venido entonces cuando se meten a revisar no encuentran esa póliza porque cuando ya están preocupados que no llegó y que pagaron entonces se van a meter se meten a la página y ahí sí buscan y si nosotros no tenemos esto vamos a crear empezar a recibir mensajes y diciéndonos yo hice tal cosa o sea el cliente se pone desesperado si tenemos una política de envío nosotros le hacemos ver al consumidor cuánto tiempo se va a tardar y les digo porque a veces regularmente uno tiende a hacer eso compramos y no leemos los tiempos de envío pero si ya tenemos nosotros esta política establecida cuando llegue la duda y se metan al website lo primero que van a ir a buscar las personas es envíos algo de envíos y se van a encontrar con la política y van a ver de tantos días a tantos hasta a veces la gente dice ay si me hubiera fijado que era tantos días no hubiera comprado ahí hubiera comprado en otro lado lamentablemente es el pensamiento de la persona tengo que decírselo a mí me gusta ser transparente y ver los pros y contras que pueden pasar porque a mí me ha sucedido entonces por eso les puedo hablar digamos que con potestad porque pues he visto he pasado he hecho entonces en este lado de la política del envío importante súper importante política de envío tienen ustedes que hacerlo estas cuatro por eso están aquí puestas obviamente en lo que es Shopify para poder hacer lo que es la descripción total de lo que ustedes tienen en el negocio entonces si se fijan cuántas cosas nosotros podemos hacer en lo que es la plataforma de Shopify o sea definitivamente hay muchas cosas que nosotros podemos realizar y podemos tener en consideración para que podamos totalmente déjenme progresar acá para totalmente nosotros poder hacer un negocio correctamente porque al final como les digo lo importante es que ustedes tengan todo el detalle y todas las cosas correctamente o por lo menos la noción de cómo realmente se hacen las cosas entonces en este caso si se fijan si yo no me pongo emprendesinmiedos.myshopify.com definitivamente voy a tener lo que es el website este ¿verdad? el que vieron ahí que no tiene nada entonces este es lo que voy a yo tener aquí en línea entonces si yo tuviera esto ya configurado ya tuviera mi página que tuviera mi banner que tuviera comprar todo a que tuviera productos que ahorita le voy a enseñar cómo poner unos cuantos productos definitivamente pudiera tener todo eso entonces aquí como dice como todo está ahorita en los 14 días de prueba van a ver aquí que dice close preview abajo bueno si yo quiero compartir pero bueno vamos a cerrar eso y vamos a ver aquí está dice mi tienda está pues prácticamente protegida con lo que es el password entonces aquí aquí ya me voy al editor y ya me sale cómo es que yo tengo lo que es la la página entonces aquí por eso les decía que va a aparecer esta parte si yo le doy disable password ahí lo que voy a hacer es que cualquiera va a poder entrar sin necesidad de ingresar a lo que es la tienda porque si ustedes se ponen emprendesigniado.myshopify.com les va a aparecer que tienen que ingresar un password entonces esto solamente eso es en esta parte de la tienda del settings de lo que es Shopify y nosotros podemos realmente de alguna manera u otra configurar nuestro sitio nuestro sitio web cuando son las órdenes definitivamente nosotros definitivamente aquí tenemos que seleccionar un plan para las órdenes porque la idea de la prueba es como nosotros podemos visualizar nuestro website podemos tener los productos aquí está agregamos productos podemos verlo en nuestro inventario mantener siempre lo que es en constancia el inventario podemos transferir digamos de tienda a tienda podemos tener varias tiendas varias localidades y decimos bueno sabes que te voy a mandar de la tienda que tengo en digamos por ejemplo yo vivo en Santa Clarita en Santa Clarita para la de Los Ángeles entonces yo vengo y digo voy a de este inventario que tengo en Santa Clarita voy a mandar 15 productos que se van a ir para la de Los Ángeles puedo hacer eso también definitivamente y así manejo toda la parte digamos legal y este financiera de mi negocio podemos tener lo que son las colecciones las gift cards aquí podemos agregar las gift cards también podemos hacerlas podemos manejar lo que son nuestros clientes los podemos importar de alguna lista de clientes que tengamos podemos agregar los unos por unos o mediante las compras o órdenes que nos hagan podemos automáticamente agregar los que de por sí cuando hacen una orden el consumidor queda en el sistema podemos ver lo que son las finanzas definitivamente podemos verlo comparar con meses aquí dice del mes al año de siete días o podemos hacer el customizar o sea hacerlo específico podemos tener la parte de ganancias pérdidas todo lo que es márgenes todo lo podemos hacer cuánto nosotros hemos ganado si nosotros realmente cuánto es lo que le debemos a Shopify aquí que es prácticamente si no venden pues es 29 dólares y si venden se le va a ir agregando cuánto dinero más es que es siempre la comisión bancaria este aquí dice que porque obviamente no he agregado ninguna cosa de 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 payments aquí dice colectar los taxes obviamente pues aquí está para hacer el SRAP como les enseñé y bueno tenemos también la analítica este es súper importante y miren me aparece una porque me acabo de meter a la página pero los visitantes son reales dice la línea del tiempo en la cual fueron ingresados ustedes pueden ir viendo el el consumidor a qué horas se mete a la página a qué horas realmente hace una conversión a dónde está el cliente por qué lado está cuál es el producto más más visto por dónde salió ese cliente de dónde nos visitó puede salir del Facebook puede salir cuando es link de referencia dice cuando es link personal dice todo es más aquí definitivamente los reportes son tan específicos que uno puede seguir seleccionando ahí tengo todos los reportes que nosotros podemos hacer podemos crear reportes específicos podemos ver quién está en vivo visitándonos y desde qué parte del mundo nos está visitando aquí dice pues que hay uno si se fijan aquí arriba no sé si ven en el explorador pero arriba a la izquierda está la página aquí dice claramente que hay una persona visitando y que definitivamente está bueno me dijo mi ciudad porque aquí estoy en Cañón Contra exactamente ahí me dice que me están visitando acá y que estoy pues obviamente en California y que aquí está mi tienda también y que pues en California entonces aquí dice que hay un visitante y bueno entonces esto es es increíble el sistema que maneja Shopify y ustedes pueden prácticamente tener no hay consumidores no hay productos top todo eso les va a aparecer una vez ustedes empiecen a tener lo que es la página del Shopify marketing marketing increíblemente puede Shopify maneja una un marketing excelente es más si ustedes tienen un consumidor que visitó la página de ustedes con un producto créanme que a las cuatro horas seis horas les va a mandar un email para decirle este mira dejaste algo en el carrito o vistes algo puedes completar tu compra uno puede configurar esa parte también tenemos lo que son marketing apps aquí está prácticamente qué es lo que nosotros podemos utilizar para hacer marketing podemos utilizar muchas más plataformas el Facebook el Google TikTok o sea podemos tener muchos canales el Shop Channel Snapchat o sea tenemos tantas cosas que podemos integrar podemos también integrar lo que es emails mensajes rewards podemos hacer marketing de emails podemos hacer tantas cosas aquí en lo que hay Shopify integrando aplicaciones las aplicaciones algunas no cobran otras en su mayoría cobran a veces los costos son mínimos pero igual o sea son herramientas que se pueden utilizar y este obviamente Shopify casi siempre tiene ayuda casi siempre tiene videos casi siempre tiene este a personas que puedan asesorar campañas se pueden hacer campañas se pueden hacer campañas tanto en el Facebook como en Google es más cuando ustedes se registren puede hacer ahorita no sé realmente tendría que meterme aquí pero cuando yo he hecho mis páginas casi siempre me dan 50 dólares para Google este ads entonces también está eso podemos tener automatizaciones cuáles son las conversiones que hemos tenido en base a la este el marketing de automatización por medio de mensajes hay personas que digamos se les olvidó pues iban a comprar pero a veces con un mensajito lo compran entonces aquí les van o sea podemos utilizar herramientas para que pueda hacer lo que es que el consumidor regrese para hacer la compra entonces hay muchas cosas que podemos utilizar créanme que puedo hablar aquí y muchas horas y detallar esto y todo y hacer todo esto pero la idea es que se vayan ustedes con algo bastante amplio y que conozcan que una en una este plataforma e-commerce podemos hacer tantas cosas de marketing tantas cosas de ventas podemos hacerlo financiero podemos generar reportes de muchas cosas entonces definitivamente pues es algo importante acá descuentos súper importante cuando ustedes cuando ustedes tienen una tienda hacer descuentos nosotros podemos crear un descuento acá dándole un clic podemos ponerle digamos open digamos te puedo poner bueno summer le puedo poner un ejemplo summer y le puedo decir que quiero que sea de fijo el descuento de 5 dólares un ejemplo estoy poniendo ejemplo 5 dólares y digamos que los 5 dólares los quiero en un producto específico perdón en una colección específica o en un producto específico y puedo decirle a la persona de que yo quiero quedarle los 5 dólares de descuento si me compra 50 dólares o si por lo menos me compra 3 productos o de o no tengo ningún requerimiento y puede ser para cualquier persona o puedo hacer algo específico por ejemplo a mí me ha pasado a veces hay clientes que son bien especiales entonces me ha tocado pues prácticamente tratar la manera digitalmente imagínense digitalmente este agradarlos por tal vez no leyeron algo bien el producto para ellos quizás querían que fuera distinto entonces mandan un mensaje en el chat o algo y pues bueno el reclamo entonces yo a veces digo ok dame tu orden en este caso pues específico dame tu orden entonces yo busco la orden del consumidor o sabes que te doy tanto de descuento para la siguiente orden o este o te doy este producto X puedes utilizar este código y te va a ser el envío gratis o puedes hacer esto y te hago un descuento de tal el consumidor va a quedar contento entonces si yo tengo ese caso utilizo esta opción un consumidor específico lo voy a buscar porque va a estar en una orden que ya hicimos entonces o si tenemos clientes nuevos que solamente han llenado por ejemplo tal vez tienen ustedes un sistema para que van a algún evento o recolectaron emails en cierto evento o cierto lugar o hicieron una campaña de recolección de datos lo que sea pueden agarrar el consumidor y hacer los descuentos específicos que solamente ese consumidor con ese correo va a poder hacer ese descuento efectivo en la tienda de nosotros entonces créanme que para hacer marketing o sea es un montón de cosas que podemos hacer podemos limitar o sea aquí lo podemos poner para todo podemos limitar la cantidad de veces que pueden utilizar el código de descuento o lo pueden poner si yo quiero limitar lo pueden usar 10 veces lo pueden usar 5 veces lo pueden usar 30 veces o simplemente no hay límite o les digo sabes que uno por consumidor punto se han fijado que a veces no sé si les ha pasado han comprado un producto y al final pues solamente lo pueden usar una vez el código porque lo vuelven a meter y le dicen este código ya se fue usado entonces lo mismo puedo poner la fecha activa así como a veces nos llegan mensajes a nuestro celular o nos llega correspondencia a nuestra casa o nos llegan correos de que podemos utilizar ese código de descuento y tienen que usarlo a tal fecha porque se expira ok aquí le pongo la fecha que yo le voy a hacer un código que se va a expirar el 11 y que al final aquí se va a expirar el 11 este de quiero ver aquí le pongo a las 11 y 30 ese se va a expirar y puedo poner que ya este bueno perdón que está activo de esa fecha perdón y lo puede hacer que esté finalizado el 12 a las 11 y 59 24 horas activado yo puedo guardar eso y el código está activado en este caso puedo utilizar un porcentaje también al del valor el 5% el 10% puedo utilizar que sea free shipping para todo y aquí me dice en toda la ciudad en toda la ciudad o en ciudades seleccionadas que uno puede buscar la ciudad el país para donde uno puede hacerlo si nosotros decimos se han fijado que a veces este a los impuestos o a veces nosotros dicen algo te dan algo gratis pero tienes que pagar el shipping entonces definitivamente pues nosotros podemos hacer esas opciones y digamos si yo guardo este descuento va a quedar guardado y se va a ver de esta manera que tenemos el summer y que dice que está prácticamente este lo tengo programado para el viernes aquí dice que va a estar activo del 11 al 12 va a ser uno por consumidor para cualquiera para todas las ciudades y todo eso obviamente es parte del efecto del ejemplo ¿verdad? pero son cosas que nosotros podemos utilizar acá y podemos crear muchos descuentos y podemos hacer campañas en Facebook en Google en Instagram o en alguna otra plataforma y TikTok por ejemplo y poner un banner donde diga ok con el código tal agarra tal descuento en tal tienda simple apps en apps podemos utilizar muchas apps estas casi siempre son las que trae de por sí lo que es Shopify esto ustedes vieron que yo lo agarré yo la descargué pero podemos utilizar diferentes tipos de aplicaciones hay aplicaciones para retornos hay aplicaciones para poder nosotros digamos ver órdenes hay mucho tipo de aplicaciones podemos ver aquí en todas las colecciones que hay por ejemplo en este de inicio podemos ver todo el tipo de colecciones de aplicaciones que hay tenemos aquí de marketing cuáles son las de marketing que nos ofrecen cuáles son las de diseño cuáles son las de conversión cuáles son las free cuáles son las pagadas todo eso podemos ver acá definitivamente el contador de venta o sea de promoción o sea todas esas cosas nosotros podemos verlas podemos adquirirlas algunas como les digo tienen pruebas gratis otras son limitadas otras se paga un poquito pero bueno de todas maneras este definitivamente nosotros tenemos que ver qué es lo que más nos conviene y de ahí pues esta parte pues para construcción de las apps también hay una parte acá que pueden desarrollar apps para nuestra tienda definitivamente definitivamente pues ahí es un programador en mi caso sí pues definitivamente nosotros tenemos gente para eso pues tenemos lo que es esta nuestra agencia de marketing digital entonces esta parte pues sí yo no la veo sinceramente porque pues yo me encargo de todo lo demás o por lo menos de entrenar a la gente que tenemos en lo que es este nuestros negocios pero ya aquí ya sí o no les puedo decir métanse ahí porque eso ya de un programador pero por todo lo demás si se fijaron es algo sencillo es solamente de ir realmente revisando probando viendo qué es lo que a nosotros nos gusta qué es lo que queremos ver y este definitivamente una de las plataformas de comercialización e-commerce muy amplia un hosting que nos provee de muchas herramientas para poder comercializar y hacer nuestros negocios así es que en este caso pues lo que es Shopify aquí termino voy a parar el Facebook Live para darle paso a las preguntas que tengan ustedes ya aquí en lo en interno para que podamos este contestar verdad y así poder este ayudarles en alguna duda o consulta que tengan acerca de lo que es este Shopify estoy a la orden aquí quien quiera preguntar díganme voy a ver el chat ahorita a ver si hay algo definitivamente y bueno muchas gracias a lo que es el SBDC como ven el SBDC lo dije al inicio tiene muchas sedes trabaja lo que es en lo que es el condado de Los Ángeles Santa Bárbara y Ventura hay ocho centros de asesoramientos y bueno el programa de centros de SBDC es para los emprendedores latinos en el condado de Los Ángeles tiene experiencia grandísima hace lo que es asesorías uno a uno más de 100 asesores con diferentes tipos de servicio verdad y pueden utilizar las redes de ellos para contactar los servicios que ellos brindan son servicios realmente este sin costo porque prácticamente pues son organizaciones que el gobierno da recursos para que podamos implementar nuestro negocio o buscar ayuda para el crecimiento definitivamente lo pueden ver ahí de los ángeles que no